¿Sabes que te has convertido en estos momentos en el orgullo de Carquín? Sí, eso también me han dicho. ¿Has visto por ejemplo en el Facebook cómo te saludan y cómo te dan todas esas energías positivas que necesitas? Sí. ¿Qué le dices a esas personas por ejemplo? Que les agradezco por sus buenos alientos y gracias por apoyarme, por seguir apoyándome por las redes sociales. Ahora, ¿por qué Susan Ochoa? ¿Por qué buscas imitarla a ella? Porque también la admiré y varias personas me decían que tenía más o menos casi... ¿El timbre de la voz? Sí. ¿No la conoces todavía o ya la conoces? Nunca la he visto en persona, pero la quiero conocer. ¿La quieres conocer? Sí. ¿Y qué canciones por ejemplo ya tienes en mente cantar en estas galas? No me va a hacer cantar, ¿no? No, ahorita no, pero por ejemplo para el día de las galas, ¿qué canciones por ejemplo piensas interpretar? La primera gala creo que voy a cantar este, ¿por qué Steinbrun no llora? Ya, que es con la que te has hecho más conocida, ¿no? Sí. Es la que siempre interpretas. Y después por ejemplo otra canción que te guste que ella cante. La dueña soy yo, la que ella compuso. Ya, y bueno pues entonces este, que te vaya bien todo en esta nueva etapa de tu vida, vas a aprender bastante y aprovecha porque esta es una oportunidad que no se le presenta muy seguido y sobre todo a niños como tú. Voy a aprovechar mi momento. ¿Estás nerviosa todavía? Un poquito. ¿Que no quieres cantar tampoco? Estoy mal. Ah, estás mal de la granja, bueno no te preocupes, entonces prepárate bien para que ya en las galas estés mejor y ahí pues vamos a apoyarte todo detrás de las pantallas, pero ahí vas a tener la compañía de tus padres, bueno, que están apoyándote en todo momento. ¿Te parece? Sí, también quiero agradecer a mis padres y a algunos familiares que me han estado apoyando en las siguientes etapas. ¿Tus amiguitos del colegio? Sí, también por el grupo de WhatsApp. Ah, y también tienen el grupo ahí separan comunicando. Sí. Bien entonces Lucero, muchas gracias por poderme brindar estos minutos y ya te vamos a ver en las teles entonces. Sí, el lunes. El lunes, ¿a partir de qué hora? Desde las nueve de la noche. Nueve de la noche, ahí está listo. Me faremos desde las nueve de la noche. CC por Antarctica Films Argentina